qué tal qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial el día de hoy vamos a editar lo que sería chicha pero en este caso sería en el programa acid music 10 que me lo han pedido un poco algunos amigos así que vamos allá yo pues no domino mucho este programa tal vez lo uso unas 3 4 veces al año así que mil disculpas si paso por alto algunas cosas ok listo ahora empezamos cogemos el bpm agregamos una canción y cogemos el primer golpe el golpe más fuerte qué sería por aquí listo vamos a igualarlo bien ya que en esto sí hay que ser algo preciso que eso está bien y el último paso parece ser que está muy bien también ok yo en mi caso siempre desmarco esto y listo ahora disculpen esto siempre hace el programa voy a igualar toda la canción de 0 y listo ahora voy a agregar una base saben vamos a dejarle por ahí listo ahora sí voy a agregar una base en este caso sería esta una de mis bases personales ok listo esta base como ven no la creé aquí en el acid sino en el fl así que por eso va esta configuración listo entonces como ven ahí se le puede arrastrar como si fuese un loop creado en dentro de este programa ok vamos a igualarlo todo y listo ahora vamos a contar cuatro tiempos vamos a contar de nuevo para que no haya ningún error ok 1 2 3 y 4 tiempos o sea cuatro segundos o dos segundos bueno da igual lo que para cortar se marca y con la letra s en este programa la letra s del teclado claro y en el teclado le damos en suprimir para borrar lo que no necesitamos listo ya una vez hemos hecho esto disculpen me olvido de algo me olvido de igualarla la canción antes de continuar vamos a igualarla la canción disculpen esto hay que apagar para que cuadrar para que cuadre perfectamente que sería ahí mmm mmm no ok y 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 esto 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 va a doble clic porque el programa por lo general siempre le baja eso así que ahora sí vamos a agregar un efecto de ecualización también a la canción para matar un poco lo que serían los bajos así que utilizamos este track y vamos a modificar un poco esto y y no ahí sería demasiado sería por ahí listo y ahí estaría y 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 ahora sí vamos a continuar ahora vamos a agregar lo que sería golpes, efectos y demás yo tengo una librería que la uso mucho que es de lo que más ocupo de lo que sería golpes tengo un golpe normal y otro revés claro, aquí en el programa ACID Music es muy fácil invertir un efecto o una base o lo que sea a comparación del programa FL Studio que es un poquito más complejo listo esto también le bajamos un poco listo, ahí estaría bien ahora sí vamos a agregar otro golpe aquí a continuación de la canción ok listo, perfecto ahora sí vamos a agregar a ver qué tal nos queda este rayo el rayo número 7 que es el que mayormente uso en mis remixes vamos a dejarlo por ahí a ver si lo ocupamos o no así que bueno vamos a bajarlo un poco también listo así que este lo dejamos ahí ok ahora sí vamos a agregar este vamos a ver qué tal nos queda el timbal extreme que siempre lo uso también parece que este no nos va a cuadrar como suele cuadrar en el otro programa vamos a ponerlo uno solo a ver qué queda y vamos a escucharlo ok no está mal cuadrado parece así que no esto no esto sí sería un viento esto sí esto sí debe ir casi siempre así que ahí estaría bien ok ahí está perfecto así que ahí lo vamos a dejar ahora sí voy a agregar otro efecto este no está aquí está en el escritorio ya que esas packs recién les descomprimí así que debe estar aquí vamos a utilizar el efecto que ya todos conocen que sería disculpen el climp que ya es conocido por todos este también requiere de igualar lo que serían los golpes aunque es un efecto pues es un efecto creado así que claro que requiere de igualar golpes y demás ok listo esto vamos a igualarlo ahí listo ahí estaría bien así que listo esto vamos a igualarle un poco por ahí le damos en next esto le desmarcamos y listo ahora sí vamos a igualarlo a donde va veamos no no va ahí va tres líneas más adelante sería ahí listo ahora sí vamos a cortarlo por aquí listo ya saben letra S y suprimir doble clic y listo ahí estaría bien así disculpen continuamos listo una vez agregado esto vamos a tratar de agregar lo que sería un efecto de voz pero no un efecto actual o efecto nuevo sino que más bien un efecto que sería un efecto clásico o un efecto que ya sea conocido ya que el temita no es en sí tampoco nuevo aunque el único nuevo es en este caso la base que la creé hace poco no más así que bueno vamos a agregarle de estos que son efectos que ya son sonados vamos a ver este que tal nos cuadra no sinceramente para este género este efecto no es así que no nos sirve vamos a borrarlo y vamos a agregar lo que sería este efecto listo este efecto si nos cuadra ahí vamos a agregar kick ahí y vamos a cortar aquí ya que la el tema o la canción que estamos editando va con algunos cortes en el principio así que vamos a seguir ese mismo patrón en este edit ok disculpen se descuadro por completo listo vamos a igualarla nuevamente listo ahora sí vamos a ver ya que en esta parte como que este rayo como que nos está sobrando no me termina de convencer así que vamos a ver si lo dejamos o lo quitamos de ahí ok esto vamos a bajarle un poco para que nos despaque listo listo ese lo quito como que algo no me termina de convencer por completo por lo menos aquí en esta parte voy a tener que igualar nuevamente esto así que disculpen listo ahí está más o menos ok y estaría bien ahora sí vamos a cortar lo que serían los golpes para seguir los patrones del tema original así que vamos allá sería ahí aquí vamos a ponerle unos para que se diferencie del tema original así que vamos allá ok hasta el momento va muy bien toca seguir desde acá nuevamente vamos a quitar esto y vamos a seguir agregando lo que sigue listo ahora sí vamos a continuar sería más o menos y a ver si lo agregamos no no me termina de convencer tampoco en esta parte así que a ver cómo le hago listo esto vamos a cortar y vamos a seguir los patrones del tema si no me equivoco sigue hasta aquí o tal vez hasta acá si no me equivoco ok este iría por ahí aquí hay que cortar también ya que esto sigue sobrando disculpen me metí a los efectos y no es lo que quería así que vamos allá ok pero aquí ya nos suena un poco mal en esta sección así que vamos a tratar de compensar de alguna forma el hecho de suene como muy como lo diría como que está muy descuadrado desde esa parte así que vamos a compensarlo aquí haciendo un juego de loops así que ok ahí estaría bien vamos a cortar esto que está sobrando en este caso a ver qué tal nos queda ok no es la mezcla definitiva así que vamos a ver qué tal nos da ok qué resultado disculpen lo que busco es un golpe para ponerle aquí a ver qué resultado nos da y otro golpe para ponerle ahí a ver qué tal nos queda ok No sé ustedes, pero a mí en esta parte de aquí como que no me termina de convencer ni los kicks desde los cortes. No sé, pero a mí en esta parte de aquí como que no me termina de convencer Bueno, continuamos. Así que así va por el momento, pero... A ver, otro tipo de efectos, por ejemplo, de este tipo. Vamos a hacer un poco más grande y utilizamos este como borrador y ya van a ver el resultado que nos da. Listo, ahí nomás. Escúchelo. Vamos nuevamente. Disculpen, del lápiz. Listo. Ok, si escuchan ese efecto que hace aquí en los cortes. Ok. Listo, voy a cortar esto. Ah, disculpen. Eso no era lo que... Listo. Listo. Ok. Ahora voy a cortar aún más. Tal vez por aquí simplemente a dejar este kick. No sé ustedes, pero a mí no me termina de convencer aún. Listo. 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 Aquí en esta parte es la que no me termina de convencer del todo, así que... Disculpen. Mmm. Disculpen. No, no me da, no me da, no me da. Mmm. No. Mmm. Mmm. Disculpen, ya sé por qué. Ya sé por qué no me da. Es por qué está prendido esta... Eso. Muy bien. Ahora... Vamos a... Mmm. Ok. Vamos a tratar de acomodarle un poco estos cortes. Antes que hicimos. Disculpen. Esto no debía pasar. Lo que buscaba era este viento. No buscaba el rayo, que no nos funcionó al final, así que... Lo que busco es este viento que sirva como complemento aquí en esta parte. Así que... Así que... Bueno, no importa. Adiós. Lo que me digas. No. Dime, yo voy a sacar a ver qué me envías. Lo que busco es esto es para los peitos. Eres. Listo. Ok, ahora sí, vamos a continuar tratando de editar aquí. Esto le vamos a dar la vuelta a un kick. A ver qué tal nos queda. Vamos a darle la vuelta a este kick también. Disculpen. No giró. Ahí, ok. Ahora vamos a ver qué tal nos queda, ok. Disculpen. Definitivamente no. Ok, por ahí podría ser que vaya ese golpe. Así que, ese kick, digamos, disculpen. Se me hace un poquito difícil manejar este programa ya que no lo ocupo muy seguido. Que prácticamente ya casi me he olvidado cómo se lo maneja. Así que, ahora sí. Una cosita. Aquí en esta parte, claro, es opcional. Pueden utilizar la tecla más del teclado para hacer este tipo de efecto. Ya pueden hacerlo en la voz o en el tema. Escúchelo. Vamos a subirle uno más. Unos dos más. Como vean, da un sonido diferente. Ahora vamos a utilizar la tecla menos para bajarle de tono. Para que vean cómo cambia al audio original. Ok, eso es opcional, claro. Ya según la creatividad de cada uno. Yo simplemente lo dejo ahí de muestra. Claro, yo no ocupo eso. Porque es más, casi ni ocupo este programa. Más ocupo FL Studio. Así que, por mí no hay problema. Listo. Trato de explicar lo mejor posible. Ya que hay amigos que gustan más de este programa. Claro, no es el que yo ocuparía generalmente. Pero ya es cuestión de gustos de cada quien. Ahora sí. No es cierto, no es el que no digo que te gustan más. ok vamos a escucharlo desde el principio de nuevo ok hasta ahí está está medianamente bien ok ahora vamos a grabarlo pero antes que me olvide por si de pronto hay personas que quieren agregarle de pronto un intro o una melodía de entrada a la base antes de que empiece la canción disculpen también este programa da la opción de piano para el que gusta hacer ese tipo de entradas en la chicha lenta yo pues en la lenta casi poco lo uso más bien es en la rápida que es como lo usan todos así que el que desee va acá insert midi track y aparece automáticamente el piano lo único que hay que hacer es simplemente ampliarlo ya según lo que vayan a ocupar o los acordes que vayan a utilizar así que como ven ahí aparece ahí suena el piano claro es un buen piano por supuesto disculpen ya casi me he olvidado como se ocupaba este piano estoy como como niño travieso aquí viendo cómo funciona ok ya viendo la parte seria ahora sí voy a crear la automatización para empezar a crear la melodía ok esta simplemente la voy a crear es en la base de inicio antes de que empiece la canción para esto sí necesito esta parte de acá arriba para igualar todo disculpen sería ahí tal vez no igualemos con esto que es un poco más certero y preciso ok este es el inicio la muestra ya que como nunca me interesó travesear tanto este programa pues no sé cómo se pone una guía aquí en el piano del acid así que pues nunca me interesó voy a aprender mucho de este programa ya que yo aprendí más en el edificio ok ok ya sin más ahora sí vamos a igualar todo esto vamos a cuadrar como debe ser así que vamos a cuadrar guiándonos por la base aunque creo que ahí estaría muy bien ok y sería 2 y 3 que es como se crea un acorde así que ahí estaría bien no este bajémosle una nota a ver qué tal nos queda disculpen vamos a vamos a subirle el número 5 listo ahí estaría bien según mi gusto claro que se puede mejorar ya depende de la creatividad y la paciencia también que tenga cada quien para hacer esto ok yo en mi caso lo voy a hacer así nada más para tratar más o menos de explicar cómo funciona el piano más no va a crear melodías ni acordes y lo que no sé ustedes pero a mí se me hace un poquito difícil en este programa listo ahora vamos a tratar de crear de una vez aquí mismo en este en esta automatización lo que sería el bajo bajo claro de el piano del acid mismo bajo externo de algún otro programa o algún otro externo simplemente vamos a crearlo a tratar de crearlo aquí para ver qué tal nos queda nada más ok vamos a guiarnos a las notas más bajas de este piano que debe tener las no por más abajo sería por aquí desde la número 2 listo listo por aquí estaría sería 4 y 2 si no me equivoco sería así no no esto está mal disculpen sería así 4 y 2 2 aunque creo que 2 4 no después le corrigo a la primera que también parece ser mal no algo está mal aquí listo listo este le vamos a dejar ahí y este ahí no a ver cuadrémosle bien esto sería ahí y este iría una nota más arriba y este también este iría ahí luego iría una ahí otra por ahí y una última ahí no disculpen ahora sí vamos a cuadrar como se debe vamos a cuadrar el bajo correctamente 4 1 y 1 no este es 1 ahí este también está de más serían 4 luego va 1 y 1 nuevamente va este serían 4 y nuevamente va 1 algo va mal algo va mal ok listo ya una vez terminado pueden grabarlo yo claro le grabé con todo melodía que intenté crear ahí en el piano claro eso es opcional ya es cuestión de gustos y la paciencia que tengan también a este programa ya que si hay algo que hay que tenerle es precisamente paciencia ya que es un poquito complejo ok ya una vez terminados se lo graba el tema en la opción render as que da en la opción file ya una vez terminado de grabar vamos a open folder para que abra la carpeta donde se guardó el tema ok disculpen un poquito lento la pc porque la he estado ocupando muchísimo ahí estaría el tema es escucharlo y listo eso sería todo así que saludos gracias gracias